Yo admito que yo estoy triste manita porque yo voy a pasar San Valentín así sola, yo tengo 18 años pasando San Valentín sola Yo te he dicho que los tigres que tú te buscas no están de nada No se las suben realmente No, no están de nada Señores, y lo que, por ejemplo, tú tienes un liguecito y le montan a tu ligue de ti para mangaselo, ellos o ellas Sí Nadie tiene que saber Ustedes le tienen que respetar Un ligue de su amigo Eso no se hace Ustedes tienen que también Creo que mi gente, y mi nuestro capítulo de Los Escandalosos Eso Creo que señores Pero tú como que te cogiste las vacaciones de Semana Santa antes de tiempo Fue un día nada más Sí, ya como que Era necesario Claro Verdad, claro Yo la defiendo Creo que ustedes están hablando ¿Eh? Ese, ajá Eso Eso Eh Díganme, mi gente Hoy tenemos un tema Cool Cool Un tema en el que vamos a hablar como mucho Sí Señores, ustedes son ¿A ustedes les gusta tener mucha amistad o son más de círculo pequeño? Círculo pequeño Círculo pequeño, mil pesos Sí Realmente mis amigos se basan en lo mismo de los últimos años Como que Y yo tengo siete años, como se nota Y a ti como Siempre como que hemos estado conectados Siempre como diez Mientras más gente tú tienes Van para Lailon Ya ya no tengo la cuenta Y yo ya iré chiquito Díganle Ya iré chiquito Y ahora ¿Quieren sacar el álbum de foto? No, yo sé Van el sentimiento Pero bueno, señor No, es mejor Tener una Es mejor Calidad Calidad Exactamente Así es Pero bueno Pero ¿Y qué es lo que pasa? Yo admito que yo estoy triste manita Porque Yo voy a pasar San Valentín así sola Imagínate que yo tengo 18 años pasando San Valentín sola Májate que yo te he dicho que Bueno Los tígeres que tú te buscas no están de nothing No se las suben realmente No, no están de nothing Ay Dios, qué tristeza tengo No, señores Pero bueno Vamos a ver Las amistades Las amistades Díganle Las amistades ¿Qué pasa con las amistades? ¿Cuál ha sido su peor experiencia Con una amistad falsa? Quítate la gomita Mira, no han hecho un tro de toyo No, a mí eso es palo tras palo Como dice Jai Sí, pero la toito así En verdad Pecanio no pega una No, yo no pego ni en el amor Ni en la amistad Ay, a mí me hicieron una recientemente Que mira Ay, sí Esa estuvo bien fea A mí me hicieron una recientemente Bien picante Suéltala No, no puedo hablar de eso Y yo tampoco puedo hablar de la mía Mira, te haces fuerte No, la mía está La mía parece de muñequito Como de película de Netflix Así parece la mía No, manita No, película no Es una serie Como con nueve Ya lo sabes Nueve temporadas Nueve temporadas Gracias Pero déjame ver Una así que yo pueda como contar Que yo creo que no tengo Manita, piensa en alguna amiga Que yo pueda contar Nosotros teníamos una amiga en común O tenemos Sácame de ahí Que ella no era amiga mía Tú eras amiga de ella Ustedes hacían cora en su tiempo Y tú no hablas de eso 2019, 2020 Sí, manita Nadie lo va a decir ¿Qué pasa? Que esa persona Siempre quería ser como el centro de atención Ese era como su punto Ella siempre quería ser el centro de atención Y Ha llegado un punto En el que nosotros tuvimos confianza con ella O sea Como que de alguna forma conectamos Pero Al tú contarle tu problema Ella siempre te minimizaba Creo que pasaba más conmigo Que con Yagi Pero pasaba Yo creo que con todos En verdad Y Laura tuvo su inconveniente con ella Ah, sí Siempre, en verdad Es verdad Especifiquen más Ay, lo pusiste Lo pusiste ¿Ese lo pone? ¿Ese lo pone? No, pero en verdad En verdad no es nada malo realmente No es nada malo realmente Ella simplemente Tú sabes Tiene su detallito Pero Bueno Es que eso es un detallito Porque tú En una amistad Tú no puedes sentir Que todo sea de ti ¿Qué pasa? Porque eso Entonces en una amistad Porque si a ti no te importa La otra persona Tú quieres que te empatí solamente Sí ¿Y qué pasa? Que con Brianny El punto de Brianny Oh Dios Yo veía como Como si fuera una competencia Como que para ella O sea Lo de Brianny era como más Una amistad normal Bien Pero para ella era como más una competencia Sí Para esa persona Nunca pagará Yo ni veo opinar eso Salud No, en verdad Hablé mucho Eso pasa realmente Y es muy triste Porque hay veces que tú Esa persona tiene mucho Como mucho aprecio Como Tu hermana O hermano Porque pasa también En hombre Eso Eso Pasa en hombre Eso Eso Entonces Cuando esa persona Te ve a ti como Un tipo de competencia A ti Y no como una amistad Es un problema Porque tú no te das cuenta Yo no sabía realmente Hasta que me lo dijeron También está la típica amistad Por ejemplo Vamos a suponer Que somos Más a nosotros Cinco Y llega por ejemplo Otra persona Como una persona Como venenosa Que todo el mundo Quiere estar metiendo chime Que le dice a Laura Que Natta habló Pero entonces le dice a Natta Que Laura Y a Laura le dice que yo Y así sucesivamente En verdad yo no soporto eso Y yo tampoco Hay una amiguita Que tenemos por ahí Como que siempre Quiere meter una Cizaña Una cosa rara Porque yo no entiendo Por ejemplo Si tú sabes que Kani y yo Somos full Como a mi espalda O a nuestra espalda Te vas a poner a cabal O sea No tanto eso Sino a montar De Kani Una persona que Por ejemplo En mi caso Yo frecuento mucho con ella A montar de ella Conmigo A querer montar Porque si yo soy un buen amigo Yo le voy a parar en seco Exacto Es una falta de respeto Es una falta de respeto Realmente Bueno Eso Eso ¿Lara quiere como hablar? No yo no quiero hablar Habla Yo creo que tú cuentes experiencia Pero tú puedes ir tu experiencia Por arriba Porque como Como que era Se me viraron por un culito Oh dios Siempre pasa Pero de una mala manera No Fue de una mala manera Pero de una mala manera Porque una cosa es Que se te viren Tú sabes de que No, 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 no Lo mío fue Mira Que hasta tú llevaste El sazón mix Ay, hombre Señores Y lo que Por ejemplo Tú tienes un liguecito Y quieren Le montan a tu ligue de ti Para mangaselo Ellos o ellas Sí Ay 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 Me ha pasado Realmente No me ha pasado Eso también No Eso tiene que ver con mi caso también A mí tampoco yo creo No, pero no dije que le montan Sino dije que lo aconsejan Ajá Y dije que no, mira Porque ella es así Realmente tú como que Deberías pensarlo mejor Porque esta persona como que ¿Cómo así manita? Pero tú y yo somos hermanas ¿Qué pasa? Ya Entendí Habla claro Entonces yo no entiendo Porque también hay que dejar Esa confianza Si tu amiga o tu amigo Tiene una pareja Tú no puedes venir Desconfianzúa o desconfianzúa O sea, de que está hablando De que aconsejando Eso Y volvemos Su pareja son de su amigo Es que es innecesario Una amistad De mi amigo y mi novio A menos que se conozcan desde antes Realmente yo lo admito Yo era un poquito así Pero después Cuando yo fui madurando Yo fui entendiendo que no Y yo respeto Las parejas de mis amigos Y también O sea, para recibir lo mismo Entendiste los límites Exactamente Porque ahí volvemos Con los límites Porque mi cosa Era como que Si tú eres mi amiga Estaría bien Que yo también me lleve bien Con tu pareja O sea, como para que haya ¿Qué sé yo? Una paz Sí, pero hay una Pero exacto Cuando tú Como tú te excedes Ya de la confianza Eso es otro Ya de tú Estás diciendo la historia Que siguiéndose en Instagram Que se tienen en WhatsApp Y que mi manito Mi manita Oye Mira, a mí no me gusta Ni que me lo sigan en Instagram O sea, depende Si se llevan bien y eso Pero dice que Dice que no No, porque una cosa Está bien que se sigan en Instagram Ok Depende en qué caso también Si se trata de que tú sabes Porque hay veces Que tú desconfías De la amistad Hay veces que uno desconfía De la amistad Porque uno sabe cómo es Y hay mujeres O sea, hay amistades Por así decirlo Que son débiles con los hombres Es un caso Que hay amistades Que son mujeres Y son débiles Con cualquier hombre que vean Porque sea bonito O lo que sea Y no tienen que ver realmente Sin importar que tu amistad De tu amiga De tu hermana Y conozco muchas personas así No, no tienen que ver Si se que yo iba a decir A ver, dame un trago Dame un poquito Ya tú, Chávez Un trago de agüita Sí Señora, yo quiero contar Como esta experiencia Pero yo no puedo contar Porque está muy fuerte No, 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 no Está muy fuerte Tú puedes, tú puedes dar Es que ni por arriba Ni una pincelada O sea, que está fuerte Ni con palillo Es que en verdad Es que en verdad Es muy fuerte Cuando una persona Que ya está como en tu círculo Que somos nosotros Que sabemos que nos conocemos Sabemos que no nos vamos a fallar Te falla por una mínima cosa Y más cuando tú le dices Y más cuando tú le dices Loco, en verdad Eso no está de nada No haga eso Y como quiera Va y lo hace Van y te montan el remix Arriba de eso Es que, mira Yo creo que también algo muy fuerte Que voy a dar una pincelada Pero tú sabes Nadie tiene que saber Nadie tiene que saber Ustedes tienen que respetar Un ligue de su amigo Eso no se hace Ustedes tienen que también Tener un límite Es que, mira Hay que tener una pincelada No, hay que hay gente Yo no lo digo por nadie Pero hay gente que dicen Que no Porque en el corazón No, es que eso es muy común Realmente En el corazón no se manda En el corazón no se manda Porque tú también tienes que tener Un respeto Porque es tu amiga O tu amigo Porque lo que yo no entiendo es Si tú conociste a esa persona Por tu amiga O tu amigo ¿Cuál es la necesidad De venir con esa confianza De la nada? No, espérate Bacano Y pasa Espérate Bacano es cuando se dejan Y cuando tú te dejas De esa persona Que esa gente Sigan hablando Como que la vida Es un relajo De que va vetado En WhatsApp De que tienen Porque, por ejemplo Yo digo No está mal Tú llevarte bien Con la pareja De tu amigo O tu amiga O sea, en coro De vaina Pero ya dije Que es una amistad externa No, pero mira Yo te voy a decir algo Yo tengo un reciente caso De una persona conocida Que tengo Que se dejó de su pareja Y la pareja y yo Nos seguimos en Instagram Normal Pero pregunta Si yo le he gritado Una vez O pregunta Si yo me le tocó En la calle O lo que sea Y yo he ido Dique a sentarme En su mesa O hay No, yo Que lo que De lejos Que ni siquiera voy allá Dique no, no, no ¿Qué es lo que Algo cordial Normal Que ni siquiera cordial Porque eso es un saludo informal El que yo te vea allí Y yo te aquí Te haga así Hasta eso informal Pero que Conchole Esa amiga mía Se dejó de separar Yo no tengo Porque tener una confianza Con ese tipo Y más si yo sé El motivo por el cual Se dejaron Exactamente Hay veces que hasta Tiene la culpa La persona que Digamos que no tiene Parte de De importancia Pero Eso Eso Ajá Pero Ya me perdí Realmente soy yo Yo, mi mamá A cada rato Pero en realidad Sí, eso Me perdí también Y que Pues señores Como que Tendieron un poco El ritmo Ustedes han tenido Muchas amistades falsas En su vida Más o menos Mira lo que pasa Es que Es difícil Encontro a una persona Que ve una amistad Como tú Porque por ejemplo Cuando yo te doy Una amistad Es genuina Si yo hago coro contigo Y yo digo que soy tu amigo Es porque en verdad Yo te considero un amigo Y yo no voy a Que habla mal de ti En ningún momento Ni nada de eso Entonces Hay gente que te pinta Una pantalla Y por detrás otra En realidad Yo no es que he tenido Muchas amistades falsas Pero las pocas que he tenido Me han dolido bastante Como que Ya yo no Como que Si yo he tenido dos falsas Me ha dolido Como si fuesen cinco Porque son personas Que han sido muy full mía Y como que Tú crees que han sido full Sí, exactamente Como que en mi mente Fue como que Ay, mi hermana Mi hermano Dios mío Cuanto te amo Y como que Yo no sé si es que Yo no le doy mucha importancia A esas cosas Pero ahora mismo Ustedes me preguntan Dino O sea, en plan Dime tres momentos Que tú hayas tenido Con personas falsas Y a mí no se me viene Ni una a la cabeza Ay, yo sí tengo Excepto la última A mí sí Y mira que yo he tenido Pero te lo juro No sé si es que yo No le presto atención Si es que me lo pasa Por lo del sol No sé Pero yo como que Yo en verdad tampoco Le doy mucha mente A eso Yo estoy aprendiendo Como que A que la gente Llega a mi vida Me dé la lección Que me quiere dar En plan Sea buena o mala Y ya te fuiste La cágate conmigo Pero ya Algo aprendí yo A mí se me incomoda Porque yo soy muy Dadivosa ¿Se dice verdad? Sí Entonces Qué sé yo Yo soy muy buena Y muy leal Y muy bacana Con la gente Entonces cuando me hacen Algo así Yo como que digo Conchole ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de tal forma contigo O sea, ¿por qué? Pero ya después Como que No, al fin y al cabo Esa persona es la que pierde Y eso termina sanando Con el tiempo Claro, obviamente Que es la persona Que pierde Porque al fin y al cabo Cuando se siente Diga Conchole Ahora mismo estoy pasando Por un problema Y yo se lo contaba a Scania Y Scania ya no está ahí Y Scania no me Y nadie me va a prestar La atención que me prestaba Scania La va a sentir Feamente Eso es lo que me gusta A mí De ese tipo de cosas Que pasan Que yo doy El 100% de mí Para que el día Que yo falte Digan mierda Exactamente Yo tengo algo que es así Cuando tú me pones El primer huevo Tú te vas a dar cuenta Que yo no he estado En tu vida La falta que te voy a hacer Claro Porque yo cambio Yo cambio de un fuetazo Y no es que uno Sea imprescindible En la vida de nadie Porque al fin y al cabo Uno nace solo Y solo se muere Tú me entiendes Pero Con el recorrido De la vida Uno va aprendiendo De ese tipo de cosas Conociendo nuevas personas Que eso Yo no he conocido Hasta ahora Una sola persona Que haya tenido Amistad Desde que Desde que Nace prácticamente Hasta que se muere Nunca Las hermanas Los primos Nunca No, no, no Porque la familia Y también Hasta en primos Existe la deslealtad Realmente En familia Claro Bueno Eso Eso Bueno Bueno Realmente También hay veces Que cuando una persona Te falla Por ejemplo Era mi caso Con una amiga Que yo justificaba mucho Lo que me hacía Por no perderla Como por no perder La amistad Como que Y aún así Como que no hablamos Y uno puede como decir Que me hacía falta Tal y tal cosa Pero como que A uno se le olvida El daño Que no ha hecho Esa persona Y es un problema Porque hay veces Que uno recuerda Lo bueno Y se le olvida Lo malo Y un ejemplo Tú me pides perdón Y yo te perdono Y después ¿Haz un departo otra vez? Sí porque tampoco Es que eso Sea lo más malo Porque uno tampoco Elige El alma villano De amigo Pero tienen Su punto positivo Su punto negativo Uno lo pone en una balanza Y se da cuenta De que lo negativo Es más que lo positivo Resalta más que lo positivo Y eso pasa también Cuando tú das Como tu 100% Y la otra persona No tiene como La misma forma que tú Eso pasa mucho Porque uno no tiene Que esperar Lo que uno da Pero coño Una semejanza Por lo menos Porque dime Uno no tiene que esperar Lo que uno da Pero sería Lo más bacano Exacto Sería lo más normal Que sea así O sea No todo el mundo Es igual a uno Que eso es lo que Uno tiene que entender Pero concholes Si yo te doy Un 70% Por lo menos Dame un 40 No me te dan un 5 Exacto No me te dan un 5 Porque No estamos de nada Cada vez que tú Necesitas a alguien Yo estoy para ti Cada vez que tú Estás llorando Dando gritos Que fuera Yo estoy ahí ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Pensativa Pues sí Cualquier cosa Cualquier cosa Que te pase Sea buena o mala En el día entero Soy yo que estoy ahí Entonces como que Mierda Dame un chingo Lo que yo te estoy dando Que cuando yo te llamo No sea para Yo decirte Mira me pasó un problema Ay tú no sabes Lo que me pasó ayer Y él me contesta a esa persona Pero güey Eso es lo que me estaba refiriendo Ajá De que En los momentos de que Una persona Dice un sentimiento Que tú vengas Tú salgas Y que me pasó tal y tal cosa Pero tú no te puedes sentir así Porque a mí me pasa esto Y esto Y esto Y esto Y no pasa tampoco de esa forma Sino Por ejemplo Cuando hay amistades Que solamente se rodean En ellas Que solamente Como que Existe en ella En la amistad Y solamente te cuentan Sus problemas Y tú como que Como que Ni te motiva Tú contarle nada Porque tú sientes Como que Esa persona Y ya en la amistad Exactamente Y invalidan tus emociones Tus sentimientos Y como que rebajan Todo lo que tú le digas Como por ejemplo Yo te cuento un problema Y tú me digas Ah eso no es para tanto A mí me pasó algo peor Es el problema Que pique Que pique Por eso En cierto punto Como que yo he dejado De contar mi problema Por eso Porque yo sé Lo que siento Y cómo se sienten Como yo me... Que te lo quieren minimizar Los problemas Yo por eso Nada más se lo cuento A mi mamá Y a ustedes Nosotros somos nosotros Ya que Los hermanos Exacto Familia Bueno en realidad Yo como que Me reservo mucho Yo no me siento Decidí que Ay hoy me siento mal Y realmente Por ejemplo Yo muy seguido Me puedo sentir mal O un ejemplo Cansada O harta De cosas Y yo como que Me lo reservo Ni siquiera Lo voy a demostrar A mí me suele pasar Yo tengo que Estar ya al límite Como para yo pedir ayuda Que no está bien realmente Pero soy así Porque tú puedes decir Ah no me siento bien Pero no de que Decir todo lo que te pasa Por la mente O sea ya es como Yo estoy como a punto de explotar Yo digo Ay no yo no puedo más Yo considero que eso se crea Porque cuando tú Consigues muchas amistades falsas Uno se vuelve muy selectivo Y hacen los sentimientos Y por eso Pasa eso Eso Y ahora En verdad eso me da Eso me da como Quisiera decir pena Pero no es pena Es rabia A mí me da mucha pena Pena El que Que uno tiene que acoplarse A como A los errores de los demás Para uno poder Para que no le hagan daño Otra vez Pero es que ese es un problema Que ustedes no pueden Sentirse mal Por algo que ustedes mismos No lo están causando Sí pero para que no lo puedan hacer O sea Uno lo tiene Uno lo sabe Pero no es como Tan fácil Yo sé que no es fácil Yo sé que no es fácil Porque al fin y al cabo Yo también he pasado por eso Por eso que te digo E igual que lo que estábamos hablando El otro día Con la vaina de los cuernos Que no sé Que si tú me lo pegas Yo no tengo por qué pegártelo Para demostrarte que yo no soy igual que tú Porque esa no eres tú Exactamente Entonces Al fin y al cabo Si una persona te falla Decide fallarte Por X o por Y razón O porque le salió de ahí Ya eso Ya O sea Punto Es un modelo como quiera Uno se siente mal Obviamente Porque uno está claro De que Que uno usa la cosa bien Exactamente Eso es lo que me da rabia Bueno Como un flashback loco De tu vida entera Exactamente Que tú pasaste con esa gente Ay hombre Si en verdad a mí me da pena A veces cuando yo me ponga a recordar Así bueno Y a mí Y a veces como que Aunque tú arregles la cosa Como que no son iguales No Independientemente de que Por lo menos en mi caso Una vez que tú me pones un huevo Yo quiero decir una cosa Suelta Porque Yo no puedo ser la única Por ejemplo Si yo soy amiga de Nathanael ¿Verdad? Y Nathanael tiene un problema con Brianny Yo ni por el Ya Le hablo a Brianny Porque que Se supone que yo tengo Se supone que yo tengo O sea Que él es mi amigo No Llegó el mío Se supone que mi amigo es él O sea Que a quien yo le doy lealtad Es a él ¿Me entiendes? Entonces Para mí eso se ve horrible Como que Como que él sea mi amigo de años Y se lleve con 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 Nathanael Y yo veníte de mi amor Con Nathanael O sea Donde queda como mi lealtad Oye ¿Qué pasa en ese caso? Porque ella Sabe ¿Qué pasa? ¿Ella? Tú, maita Que nosotros Hemos tenido Ese mismo inconveniente Pero oye ¿Qué pasa? La mayoría de veces Que ha pasado así Es que Por ejemplo Yo soy amigo de esa persona Fuera de Brianny O sea Por ejemplo Antes de Brianny Por ejemplo Puede pasar Y ya tuvieron su problema Sus dificultades Ya no se hablan Arreglaron las cosas Pero no se hablan Pero yo me sigo llevando Con esa persona En mi caso a mí no me importa Tú puedes O sea Como que yo puedo tener Sí No, no, no Pero eso Depende también En mi caso Que tan fuerte sea el problema Porque puede ser Mira, tipo A mí no me cae bien fulana Ok, a ti no te cae bien Pero eso no significa Que a mí me tenga que caer mal Ahora, si fulana Te hizo algo a ti Ahí sí que Ya, cuando el problema Sea directo Sí, cuando el problema Sea directo Ya hay que Yo no tengo que ver Si es directo Indirecto Yo como que no No, el Kania sí tiene eso El Kania es Sí, es verdad Yo soy así Yo trato como de cambiar Pero no puedo No me sale Es de tu forma Sí, mi forma de ser El problema no es En que te haya hecho Ahora, perdón Si yo no sé Que hay un inconveniente Puede ser que yo soy Compartida con esa persona Pero simplemente Si yo no sé Ahora, si yo sé Que pasa algo Con tal y otra persona Que tú te llevas mal Que te hicieron algo Eso es borrado Con eso mismo Y es tanto Que ella, por ejemplo Tú te puedes arreglar Con la persona Y ella sigue dividida Y yo sigo normal ¿Sabes? Yo no le hablo Es que en realidad También sucede Cuando esa persona Siga como hablando de ti Porque por ejemplo Se puede dar el caso Que no es un problema personal Como que tú no sientes Cada vez no te importa Esa persona Y esa persona Como que por nada Habla mal de ti Y que Ángel Que es mi amigo Habla con esa persona Y esa persona Me va acabando En que estamos Es lo que estamos Diciendo ahorita también Sí, es verdad Hermana Perdóname No te hemos mirado No, no, no Una vez pasó algo similar Así que Ella hablaba de Briani Y yo Estaba con ella Pero que a mí Ya no me montaba de Briani Es que no importa A mí ya no me montaba Porque ya sabe Que no podía montarme Yo te entiendo Pero tú era consciente Porque él hasta la reposteaba En Instagram Ya lo imagínate Yo no la reposteaba Ay, qué chamanita Te burlaste Tú la reposteaba en Instagram Y bloqueaba a Briani Y bloqueaba a Briani Para que no lo viera Me bloqueaba Él me bloqueaba Me bloqueaba Para subirla Me bloqueaste una vez Porque me mandaron En el que ature Y te lo mandé Y tú me dices Yo no he subido eso Oye que no lo subiste ¿Cómo? Te burlaste Pero en verdad Pero ya yo cambiaba También, porque No entiendas tanto Que te despacho A ti también Manita, tú sabes Que a ti Yo nunca te he fallado Ay, ay Amel Así que me ponía Mí ligero Yo me acuerdo Yo me acuerdo Una vez discutimos fuerte Tú y yo duramos Como Par de semanas Sin hablar ¿Te acuerdas? Por eso mismo Pero manita En verdad En ese problema Tú también estabas mal Porque yo estaba mal Mira, mira ¿Cuál problema fue ese? Sí, dale Mira, mira Lo puedo decir Chama, ¿cuál problema fue? Tiene que decirlo Pincelada Pincelada No, qué nombre Mira Escana tuvo un problema Con dos personas No, ¿verdad? Nos dividimos Nos dividimos Dividimos totalmente ¿Qué pasa? Que Escana se arregló Con una de esas personas Que tuvo el problema Instantáneamente Ya Ya Entonces Ajá Tuvimos ese problema Con esas dos personas Dividimos Instantáneamente Tú te arreglas Con una de esas personas Ya Supongo que con la otra Tú tampoco tienes problema Ajá No, mi amor Y aparte No, y no es el caso Ella no es un ciamesa Yo ni siquiera Tuve problema Con esa persona Pero tú te arreglas Con una de esas personas Con la que sí tuviste problema Entonces Eso se cae No, mi amor No se cae Claro que se cae No se cae Porque Miren, ya Yo no soy un ciamesa Sí, yo me arreglé Con una Porque era La del Mira, que fue La del problema Me dio los datos De que era la otra Que no era esa Y yo te lo dije Y tú siguiste en el cancaneo Como quieras Maita, pero ya peleamos Y nos arreglamos Pero es para que tú veas Pero fue ese problema Maita, te digo ahorita Lo de que los amo No me gusta Hasta que tú y en el aire Pero no tiene otra anécdota De nosotros Una pelea así No Es que tú y yo casi Nos discutimos Yo y ella Ay, sí, yo estaba triste Eso fue un diciembre En realidad Tú y yo peleamos mucho Pero Yo nunca te he hecho Nada a ti personal No Tú sí a mí No, tampoco que De que le ponen Manta O sea Lo que pasa es Oye, que pasa Yo no, yo te da Mi versión Yo Yo voy a dar mi versión Y te voy a dar la tuya Oye, que pasa Ella Ella es mi mejor amigo Ok Pero que pasa Que Ella Mentira Ella Como que yo sentía Que ella montaba De mí Como No di que Sin yo Si no Si no Como en los grupos Así como Como se burlaba Y esto Si yo me decía Yo no me equillaba con nadie Que te voy a quema yo también Ahora Me equillaba nomás con ella Porque ella es mi mejor amiga Yo entendía Que con que Yo le tengo que Que grabate mi lo que Tú cortas el agua No me lo grabé Que me sufrí Me di que en la cárcel Yo preso Y que Nada Manta Fui yo Que te lo Dije Y que Black Lives Matter Que en paz de cárcel Fue alguien Es loco Dios Dije que cobre una junca Fuera de cárcel Compranicha No pero ahora Yo da mi opinión Realmente Yo considero que Este también Como que Una estupidez Porque son Son como Está bien No es tan estúpido Pero Si eso Eso molesta Pero Ay Son etapas Pero realmente En lo que yo me Baso Es que Por ejemplo Tú no puedes dejar Una amistad sola Por personas Que tú conociste Al otro día Por esa persona Es cierto Y eso fue lo que Tú hiciste muchas veces Entonces No no Déjame Déjame yo No Ningún solo cita Porque realmente A mí no me importa Si tú te llevas bien Con quien sea No me importa Oye Una vez me dijo Que tú estás en todos los lados Sonando por todos lados Y yo que si yo Y era mentira Era verdad Estaba Estaba de sonidita Oye Mira En ese tiempo Había uno coro Que subían Siempre subían Diz que ¿Quién para agora? ¿Quién para la ciudad real? Y estaba Estaba nata Estaba nata Metido En ese coro Pero realmente A mí nunca me molestó Eso A mí nunca me molestó Fue que por ejemplo Las personas que yo Presente a él Él se hizo de una vez Full Y a mí me dejó un lado Y realmente ¿Estás hablando de mí? No No ¿Estás hablando de nata? No O sea Porque eso pasó Conmigo y nata Pero no No pasó así Ellos se fueron En sentimiento Y yo dos O sea No, no Mira Nosotros no fuimos En sentimiento Porque Miren señores Eso fue cuando Scania y nata Se conocieron Ellos tenían Mucha confianza Y Brianna Y yo se supone Que somos Sus mejores amigos Y ellos como que Estaban con una confianza Más de lo normal Ellos salieron Y di que Vamos a tener una foto Para que yo las vea Sí, salieron para eso Y se dieron Y se cambiaron para eso Para dar un poquito De celo Y yo Y no otro curado Pero pérdense Yo en verdad No me sentía tan mal Porque yo conocía a nata Yo la hacía relajando Pero Brianna Ella se fue un poquito lejos Pero Lo que pasa es que Brianna Es como muy Ella no que siente Que sus amistades Son propiedad Pero Como que Lo acoge mucho Las amistades Entonces cuando ve Que ella está Como que doblando Por otro lado Ella dice No, espérate Yo tengo que hacer algo Lo que pasa es que Me pasó una experiencia así Pero conmigo Con alguien de aquí No ¿Conmigo? Sí Por ejemplo Yo hace mucho tiempo Ya 2018 Por ahí Le presento una amiga A ella Pues entonces ¿Cómo va a ser Que si te presenta una amiga Tú te haces la mejor amiga De esa persona? Sí Esa 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 De la nada Entonces como que Era como que ¿Cuál es? Pero que yo no ¿Quién más es esa? Esa Ah Ya, ya Lo bocea En verdad no hay problema Con esta persona No, no hay problema No, no hay problema Pero la que le montamos Ya en el video Ya hay problema Ella sabe muy bien Que ella era mi cólera Esa mi hermana No, de que no se burlaba Porque yo siempre estaba Como Yo siempre estaba Como en un telcelplau Ah Ven a decir Cuando yo le dije Ay, pero ellos se van a poner Chismosias No, esto no está Nothing Eh, eh, eh Cosa Ah, ya caí Ya Sí, sí La cólera De hecho yo Tenía sus cositas Pero yo llevo a canas No, pero ella se arregló Te quiero, hermana Está viendo esto En verdad es que todos maduramos Porque es que venimos Conociéndonos de chiquitos Entonces El punto es En sí Que señores No hagan eso Si yo le presento a alguien A usted Usted no tiene que ser amigo De esa persona Porque usted era amigo mío Es un problema A mí no me gusta eso Ni sean venenosos No, porque mira A nosotros fluimos así En verdad El grupo de nosotros Fluyó así fue O sea Tú le pensaste a canas Yo conocía a mí Es verdad Y aquí todito Por ese Aquí todito Le hemos montado pila Sí, sí En verdad No, yo no he montado De canas Ni de Ángel Ni de Brianna Ni de ti Yo no Ah, no No hay nadie Hola Yo no he montado Yo no he montado Yo sí De Ángel y Brianna Bye O sea, pero montado Dí que en mala forma No Sí, es cambia O sea, no Maldita que tú ha dicho de mí Espérate Ah, sí, sí, sí Desahogándome Lo que pasa es que Cuando yo me quillo Yo hablo un poquito feo Por ejemplo Yo Lo más que puedo decir Dí que Este Ángel Me tienes harta Que se yo qué Poniéndome huevo Por eso Suele pasar Poniéndome huevo De la única persona Que yo nunca Es que Tú sabes Nosotros nos hartamos A veces de nosotros mismos Sí, eso fue lo que estaba diciendo No te acuerdas Loco Sí, hay gente Ejemplo, mira Yo a ellos cuatro Los quiero, los amo Y los adoro Pero hay un momento Como que me jarto De ellos Como que Miren, cállense la boca Vense por su casa Me tienen jarta Pero en fin Señores Nada Esto ha sido Todo por hoy Despídense Den algún consejo Si quieren Denle like Suscríbanse Síganos en Instagram Los amo Pongan un corazón roto A lo que no le van a dar Nada de San Valentín Como a mí Pongan Señores lealtad Y ready Y no, aplauden Y no Ya